Música 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 Tu mundo, mi mundo, no se puede mezclar. Sabes que es la glisa de mis sueños encantados, cuantas guerras he librado por tener un toque a mi lado, por tu tiempo no he probado, y yo sé que no he probado, no he dejado ni pintado, porque me duele los pilares. Debes elegir tu camino, me quedaré aquí, entonces me quedaré contigo. No, tienes que volver, no importa lo que pase, yo estaré contigo, siempre. No, tienes que volver, no tienes que volver, no pierde, no tienes que volver, no tienes que volver. Nuestra naturaleza y su civilización podremos vivir en armonía. El aplauso para los influencers del pueblo de Real West en la categoría.